Abraza, que de arco, ahora para el equipo de cerro le va a pegar las pelotas a Darío Deleñez La primera insinuación, ganó, llegó por un remate lejano, eh Lejano de Hamilton Ferreira, pero se va acercando su largo en la primera, la dama de futbol Mirá que lindas, atención que le perdieron la salida, le quedó Silveira, le pegó la arco ¡Gol! ¡Hugo! ¡Gol! 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 ¡De cerro largo! ¡Gol! ¡Hugo Silveira, qué mal que salieron! ¡Qué error en la salida por parte del equipo de cerro! Dicieron salir jugando, se equivocaron, estaba atento El Sebas Osa que se la dio en primera a Hugo Silveira que manda la pelota a besar el fondo de la red ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡De movida nomás pasa adelante el cerro largo! ¡Gana la rachana el Montevideo! ¡Gana la rachana el trompo y uno a cero! Un error garrafal del arquero Dennis Recién comenzado el partido, ya mandarse una de estas mamitas, por favor Se lamenta el arquero, quiso salir jugando La pelota se la puso en el pecho a Sebastián Sosa Pero al borde del área, créanme, fue una infantilada lo que hizo el arquero de Cerro Muy atento el Sebas Osa para tocársela a Hugo Silveira Y Hugo Silveira con su clase, con su calidad Definió abajo contra el palo, no lo gritó por su pasado en Cerro Pero aquí sí se gritó Cerro Largo 1, Cerro 0 Somos la radio de Cerro Largo, Fútbol Club ¡Movemos pasiones, Nico! ¡Como volve! ¡Movemos la tierra! ¡Movemos pasiones! Cuatro partidos en lo que va de este campeonato uruguayo para Hugo Silveira Según jugo con la filiblanca en el 2024